Hoy estoy en Park Avenue y haré una lectura con Bárbara Corcoran. Hola. Te estaba esperando. ¿En serio? Qué placer conocerte. El gusto es mío. Te ves muy bien. Gracias. Muchas gracias por recibirme. Es un honor para mí. Soy Bárbara Corcoran y soy una inversionista en Shark Tank. Es un concepto simple. Vienes con una idea de negocios y uno de los cinco inversionistas, o todos ellos deciden financiarla o regresas a casa sin dinero. No estoy asustando. No te asustes. Me criaron en la fe católica y, claro, no era factible creer en algo así como un médium. Si Teresa se hubiese presentado ante los inversionistas con la idea de este negocio, este show de TV, habría creído que estaba loca. Siempre me gusta decir cómo hago la lectura y recibo mi información. Y también me gusta transmitirle a todos que, sin duda, lo que hago es por el bien de los interesados. Y que, de verdad, hay vida más allá del mundo físico. Y lo más importante es que tus seres queridos sigan contigo. Eso deseo para ti hoy. ¿Sabes? Estoy sintiendo el alma de una madre presente. ¿Acaso perdiste a tu madre? Sí, así es. Bien, ella se hace presente. Tu mamá habla, no sé lo que sea esto. Ella habla de paños o algo para decorar una mesa. Vaya, ella tenía muchos paños de encaje. Trato de usar un paño por aquí y allá y me odio por eso, son tan anticuados. Pero es su estilo. Ella dijo, lleva mis, mis tradiciones. Debes saber que cuando haces eso, su alma está contigo. Bien, pondré más paños por allí. Cuando Teresa mencionó los paños, me dije, ¿cómo sabría eso? Es tan increíble, ¿verdad? Mi mamá era el motor de la familia y era la que motivaba, la que organizaba. Sin duda era la jefa. Toda mi vida fue mi heroína y mi amiga y sentía que nunca estaría lista para perderla, pero fue justo lo que pasó. Ella está... Solo la veo y está sonriendo y es como si pudiera ver un destello en sus ojos. Y está diciendo, Teresa, no creerás quién está aquí conmigo. Y está trayendo a toda esta gente muerta y luego dice, pero no digan nada. Solo siéntense, solo siéntense. Así era su personalidad. Así era ella. Por supuesto, ella era una líder. Perfecto. Era una jefa. Ahora sabes que no está sola. Tu madre me mostró que desafortunadamente se enfermó y que tú la cuidaste. Ella restringió mi garganta. Me mostró sus manos agarradas y los susurros en los oídos. Ese es mi símbolo de que no pudo comunicarse al final. Mi madre falleció hace ocho años debido al Alzheimer, pero su memoria se afectó cuatro años antes de que muriera. Ese fue un final muy triste para una mujer tan vital, tan entusiasta y llena de vida. Ella no me reconocía. En realidad, ya no reconocía a nadie. Tenía una mirada vacía. Era muy triste ir a verla, pero yo seguía haciéndolo. Siempre he querido saber si debía hacer más por ella, haber hecho algo más para ayudarla. Ella siguió mostrándome que tú nunca la dejaste sola. La forma en que tomó mi mano fue como si no quisiera soltarla porque me hizo sentir que tú nunca la soltaste. Ella dice, yo... No me hagas llorar. No, no lo hago. No es mi intención. No soy yo. Ella dice, sé lo difícil que fue para ti verme dar mi último aliento. Y dice, pero no podía irme sin tu presencia. Me dice, ese día que morí, mi hija no solo perdió a su madre, sino que también perdió a su mejor amiga. Así que si sientes que podías haber hecho algo más o debiste haberlo hecho... Eso siento. Ella dice, sin duda que no. Hiciste todo lo que pudiste por mí. Sentí una gran sensación de alivio. Me quitó un peso de encima. Al oírla a través de Teresa de que yo había hecho lo suficiente, fue una tremenda, tremenda sensación de alivio. ¿Hicieron algo en recuerdo de alguien en la playa? No hemos hecho nada aún, pero queremos enterrar a nuestro perro en la playa. Oh, perfecto. Así es. Así es como los animales se hacen presentes y su alma... ¿En serio? ¿Qué significa que eso sea lo que hay que hacer? ¿A quién cremaron? A Max, nuestro perro. Oh, de acuerdo. Quería asegurarme. Tenemos sus cenizas. Perfecto. Ahora, dime, tú tienes su collar, ¿no es así? Sí, conservamos su collar. Perfecto. Y lo veo colgando en un... Sí, está colgado en la habitación de mi hija. Entiendo. Esto es increíble. Y me dijeron que ella aún siente el sonido del collar en la casa. Así es. ¡Qué increíble! Deben saber que no está loca. No, no creo que esté loca, pero... Es lo real. ...creía que era algo extraño. Por la mañana, siente el collar, se levanta a revisar y no está. Esa es el alma de Max. Le encantará oír eso. Confirmando que él aún es parte de su vida. Sí. Ella estará feliz de oír eso. Pero este es un ejemplo perfecto de cómo los espíritus nos ayudan a aceptar la vida. Tu papá también falleció y murió antes que tu mamá. Sí. Porque ella me mostró que él la recibió allí y eso era algo que te preguntabas. Oh, ellos están hablando acerca de sus vacaciones. Oh, eran como la película Hombre Nuevo, Vida Nueva. Me mostraron esa película. ¿Eran en un yate o algo así? ¡Qué increíble! Sí, contratamos un barco para nuestras vacaciones familiares. Eso confirma que están contigo. Solían venir con nosotros. Los extrañamos en esos viajes ahora. Pero eso están diciendo. Vamos con ustedes. Mi mamá y mi papá murieron con pocos meses de diferencia. Mi padre por una serie de apoplejías y mi madre por demencia. A mi papá le falló el corazón y a mi mamá su mente. Creo que no ha pasado ni un día en que no extraña a mis padres, en especial a mi madre. Ella daba grandes consejos. Estaba presente todo el tiempo. Me mostró el interruptor y eso simboliza que debes elegir y tomar decisiones. Ella dice, tomamos las decisiones correctas. Yo diría que hay algo de lo que sí me arrepiento hasta el día de hoy y fue cuando se rompió la rotilla. Cuatro años antes de que muriera, ella se cayó y necesitaba una prótesis parcial y sentía mucho dolor. Pero mis hermanos no creían que resistiera la operación y yo siempre sentí que debía haber insistido en que se operara la rotilla. Tu mamá dice, descuida. Tomamos todas las decisiones correctas. Todas las decisiones correctas. Se sentía tan incómoda por eso. Pero dice, nunca me habría recuperado bien de eso. Porque dice, quiero que sepas que cada elección que tomaste fue la correcta. Oh, vaya, también me muestra que está saltando de arriba abajo y de hecho comenzó a bailar con tu papá. Sí, le gustaba bailar. Bailaba todo el tiempo. Perfecto. Quiero que sepas que cuando su alma dejó su cuerpo físico, tu padre estuvo allí para recibirla y de inmediato comenzaron a bailar. Así es como ellos quieren que los recuerdes. Tu padre era muy apuesto. Está muy bien vestido y es muy formal. Y escucha a tu mamá. Me dice, Teresa, no haré que ella se enoje. Ella era la jefa, sin duda. ¿Recuerdas si tu papá sentía dolor en sus piernas también? Era la cadera. Sentía mucho dolor. Perfecto. Porque también comenzó a saltar y luego también comenzó a bailar. Eso confirma que él ya no siente ese dolor o esa restricción que ya no se limita. Qué fantástico. ¿Y cómo entiendes lo del número nueve? Siempre dijo que su número de la suerte era el nueve. Tuvo un golpe de suerte cuando estaba en la marina. Cuando se bajó del barco y fue a casa para comprometerse con mi madre, el barco se hundió. Wow. El nueve de picas era su carta de la suerte. Y cuando me dijiste el nueve, me dije a mí misma, el nueve fue el día en que mi abuela murió. Vaya. Y a mi abuelo le ocurrió lo mismo. Le dieron a elegir en un submarino en la Segunda Guerra Mundial. Un tipo le preguntó si podía estar en el puesto de mi abuelo. Y él le dijo, claro. Sí. Y el submarino se hundió. No puede ser. Entonces, es algo muy similar. Así que el nueve es un número de la suerte. Eso creo, sí. Me encantó oír que conocía el número de mi papá. Su número de la suerte era el nueve y que preguntara sobre eso. Él usó una carta de la suerte en la marina, la número nueve, para bajarse del barco. Y ese barco se hundió un día después. Todos murieron. Ah, ¿alguien plantó un árbol para recordarla? Sí, en el hogar donde ella... Oh, entiendo. ¿Es un árbol especial o cómo entiendes lo de un arce japonés? Exactamente, era un arce japonés. Qué extraordinario. Eso confirma que aún tienes esa conexión y que esa unión nunca se podrá romper. Ellos nos acompañan cuando hacemos algo en su recuerdo. Y quiero que sepas que las cosas que dices en tus pensamientos y oraciones, ellos las escuchan. No necesitas a un médium para hablar con ellos. Siento que como médium puedo validar que ellos sí te oyen. Ahora siento más respeto por la palabra médium. Antes no entendía bien qué significaba, pero al ver a Teresa con la personalidad de las personas que hablaban conmigo, supe lo que era un médium. Ella hacía el nexo, nos comunicaba. Fue todo un honor y un privilegio conocerte y que me dieras la oportunidad de canalizar a tus seres queridos. Tuviste una experiencia increíble. Muchas almas se hicieron presentes y nos dieron la paz y el consuelo de saber que sí existe algo más aparte de la vida en el mundo físico. Quiero darte las gracias por darme esta oportunidad. Fue fabulosa. Muchas gracias. Te lo agradezco. Muchas gracias. Creo que nunca he conocido a alguien como Teresa. No todos los días te imaginas que hablarás con tu padre y madre cuando no has oído de ellos en años. No todos los días te imaginas que hablarás con tu padre y madre cuando no has oído de ellos en el mundo físico.